Hola, qué gusto saludarlos nuevamente desde Alodoc, espacio que también hemos destinado para hablar de temas jurídicos, ilegales y de actualidad. El tema de hoy seguro les va a interesar mucho porque tiene que ver con los arrendamientos, todo lo que ha sucedido con los contratos de arrendamientos a raíz de la pandemia. Cláusulas, contratos, negociaciones, decretos. Hoy lo actualizamos en Alodoc. Bienvenidos. Y para conversar acerca de lo que ha sucedido durante la pandemia en cuanto a los contratos de arrendamientos tenemos un especialista en el tema. Él es el doctor Luis Fernando Zúñiga López, abogado también del Centro de Conciliación de la Personería de Medellín. Un gusto tenerlo por aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Diana. Un cordial saludo para usted y para sus televidentes. Muchas gracias. Seguramente ellos también van a estar muy interesados en este tema de hoy porque ha sido cambiante. Porque digamos, hace un año cuando comenzó la pandemia, estamos hablando de abril, más o menos del 2020, se habló entonces de ese decreto 579, expedido precisamente el 15 de abril, que permitía negociación entre las partes, el arrendador y el arrendatario. Era más flexible en cuanto a los pagos. Si había un desempleo, pues digamos que había un tiempo prudente de espera para pagar ese canon de arrendamiento. Estaba prohibido el desalojo. Todas estas cosas que fueron cambiando a medida que fuimos aprendiendo también qué hacer y cómo convivir con la pandemia. Cuéntanos usted, hoy en día, ¿qué ha pasado después de ese decreto hasta la actualidad? Bueno, muy bien. Ese decreto estuvo vigente entre el 15 de abril de 2020, que fue la fecha de su expedición, y el 30 de junio de ese mismo año. Por lo tanto, a partir del 1 de julio de 2020 en adelante, vuelven a regir las normas tradicionales que regulan los contratos de arrendamiento, bien sea las normas del Código Civil, del Código de Comercio, y también las normas de la Ley 820, dependiendo de si el bien alquilado es un local comercial o es una vivienda de habitación urbana. Pero digamos que hoy en día es un poco más flexible, se permiten cierto tipo de negociaciones. Bueno, la verdad, los contratos de arrendamiento, como buena parte de los contratos en el ámbito privado, están regulados por el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes, respetando las normas que son de orden público y que no se pueden desconocer por los particulares en sus tratos, pueden acordar cláusulas especiales en ciertos temas. Entonces, eso dependerá de la negociación de las partes en un contrato de arrendamiento que vienen siendo el arrendador y el arrendatario. Bueno, pero hablemos más o menos de qué sería lo justo, por lo menos para comenzar una negociación en este 2021, que sigue siendo incierto, digamos que ya hay cierto cambio en el panorama, futuro por la llegada de la vacuna, pero ¿qué sería lo justo en cuanto a una negociación? Bueno, una vez más reitero, eso depende de lo que pacten las partes, se acuerden, porque como esos son contratos de libre negociación, serán ellos los que de manera libre y voluntaria determinen qué es lo justo en determinados temas, como por ejemplo, el valor del canon o la duración del contrato, o si hay situaciones especiales en las cuales se pueda terminar de manera anticipada el contrato de un modo justificado. Eso ya lo determinan en cada contrato de manera concreta, las partes y ya ambas partes deciden si aceptan lo que propone la otra o no. Bueno, ¿cuáles han sido esas mayores dificultades que se han encontrado, por lo menos este último año, para arrendar, pero también para entregar esos inmuebles? ¿Cuál ha sido el panorama? Bueno, yo creo que dentro de los múltiples problemas que se ha generado como consecuencia de la pandemia, está la situación de desempleo y de quiebra que afrontan muchas familias en Medellín y también en Colombia, que ha dado lugar a moras en el pago de los cánones de arrendamiento, en el pago de los servicios públicos domiciliarios y también en el pago de las expensas comunes, cuando se trata de bienes sujetos a propiedad horizontal, cuando los inquilinos son los que asumen el pago de dichas expensas comunes. Entonces, eso también genera problemas para ponerse de acuerdo con el arrendador al momento de entregar, porque muchos arrendadores quieren que les entreguen, pero que les entreguen con todos los pagos realizados y también en el evento de que muchas personas no quieren entregar los inmuebles. Desglosemos cada uno de esos aspectos, por ejemplo, de los servicios públicos. Entonces, pues usted lo ha dicho, por la situación económica o por su desempleo, no es fácil, pues digamos hacerse a la idea de tener que desalojar. Sin embargo, pues logra hacerlo de alguna manera, pero faltan los servicios, está atrasado en la administración. ¿Qué pasa aquí? ¿Comienza entonces un proceso o qué podría hacer el arrendador, no sé, para negociar ese tema? Bueno, claro que sí. Cuando se presenta la entrega de un inmueble y el inquilino se ha quedado deudando al arrendador, dineros por concepto de cánones de arrendamiento, pago de servicios públicos domiciliarios y pago de expensas comunes, entonces le corresponde al arrendador iniciar un proceso ejecutivo, adjuntando el contrato y solicitando el cobro de esos dineros. En el caso de los servicios públicos domiciliarios y de las expensas comunes, tiene que demostrar el arrendador que él las pagó. Definitivamente. Así es. Bueno, digamos que hay una queja constante de estafa o de denuncia, sin embargo, seguimos cayendo, doctor, y es en esta manera de contratar las cosas de manera tan informal y de manera verbal que definitivamente se sigue presentando este fenómeno de estafa. ¿Cómo está la actualidad en cuanto a ese tema y cuál es la recomendación? Bueno, claro que sí. Lo que sucede es que el contrato de arrendamiento es un contrato consensual. La ley establece que los contratos consensuales son aquellos que surgen en la vida jurídica con el mero consentimiento de las partes. El contrato de arrendamiento puede ser verbal o puede ser escrito. Lo ideal, desde mi punto de vista, es que sea escrito. Un contrato escrito da mucha mayor garantía de que quede en el consagrado de manera clara y inequívoca, que es un contrato de arrendamiento, cuál es el bien objeto de arrendamiento, cuáles son las partes en el contrato, cuál es la duración del contrato, cuál es el valor del canon, cuál es la periodicidad con la cual se va a pagar, porque de lo contrario, cuando se llevan a cabo los contratos de manera verbal, surge el inconveniente de que hay que entrar a probar la existencia del contrato y todos esos elementos dentro de un proceso judicial, haciéndolo mucho más complejo y más extenso. Ese es el inconveniente cuando se dan contratos verbales y con respecto a los arrendamientos, cuando las personas motu propia realizan los arrendamientos, tienen el problema de que muchas veces no realizan la verificación de los antecedentes o de los documentos que aportan los futuros inquilinos o los futuros co-deudores. Eso es bien importante. Eso es lo que muchas veces genera que después surjan inconvenientes con personas que hacen uso indebido de los inmuebles arrendados y que no pagan el canon de arrendamiento. ¿Por qué no nos da usted unos consejos a propósito de lo que estamos hablando, de hacer una investigación previa, por lo menos del inmueble o de su dueño? Bueno, claro que sí. Las recomendaciones que yo le daría a los televidentes en este aspecto serían, la primera, si bien lo tienen, acudir a las agencias inmobiliarias, y no es porque le esté haciendo propaganda de las inmobiliarias, pero son personas especializadas en el desarrollo de este tipo de actividades económicas y obviamente cobran un estipendio por la realización de su labor. Y también, si no quieren acudir a una inmobiliaria o un experto en la materia, entonces lo ideal es que averigüen bien los antecedentes de la persona a quien le están entregando su inmueble, verifiquen la carta laboral que les está entregando o verifiquen los antecedentes de inmuebles arrendados anteriores, comunicándose con los anteriores arrendadores para saber los antecedentes de pago de esta persona. Si esa persona autoriza, también pueden verificar o consultar con su número de cédula en data crédito para ver los reportes de pago que tiene esa persona o si tiene obligaciones que no ha cancelado. Todo ese tipo de aspectos los puede realizar una persona natural y es lo ideal. Bueno, vamos a revisar unos consejos que hemos, digamos, seleccionado para que usted, digamos, que opinie o me complemente o de pronto, pues, podamos anexarle algunos otros que son factores ante el aumento del arrendamiento del cano, que era lo que le preguntaba hace unos momenticos, que es, ¿qué podría ser lo justo, digamos, en un pacto, en una negociación, por lo menos en este año 2021? Entonces, dice que el arrendado solo puede llevarse a cabo en el momento en que el contrato de arrendamiento cumple 12 meses de haberse firmado desde el último incremento. Estamos hablando en cuanto al incremento solamente del cano. Es decir, si ese contrato se firmó en marzo del año pasado, pues, solamente ese aumento podrá realizarse a partir de marzo de este año. Así es. Bueno, también hablamos de que otro de los factores del incremento no debe superar el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte que se encuentre arrendada, según el artículo 18 de la ley 820-2003. ¿Esto todavía está vigente? Porque ese tema es cambiante y variable, ¿no? En cuanto al incremento del cánone. ¿Usted qué dice al respecto? Bueno, cabe precisar algo. El aumento de los cánones de arrendamiento se hace no con base en el avalúo catastral. Se hace con base en el IPC, que es el índice de precios al consumidor, fijado por el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística, el año anterior. El incremento es potestativo del arrendador. El arrendador puede subir o no puede subir el cánone de arrendamiento. Y el valor del IPC, el 100% del IPC, es el tope máximo. Si el arrendador quiere, puede subirlo menos del 100% del IPC. Ese era el punto que quería que tocáramos. No puede superar. Es IPC ya acordado por el DANE. Claro, no lo puede superar. Es el tope y se lo tiene que comunicar al inquilino. Muy bien. Bueno, otro de los factores ante el aumento del ganón al que uno puede atenerse es que el arrendador puede abstenerse de realizar ese incremento si así lo desea. Digamos que por estos días también de pandemia y de COVID, esa ha sido la constante. Los arrendadores han sido un poquito más flexibles con el tema, incluso han dado más tiempos, han dado prórrogas, han incluso bajado estos arriendos hasta un 50%. ¿Todavía hoy en día eso se está haciendo? Bueno, eso depende de cada arrendador, porque como la ley le da la potestad al arrendador, el arrendador es quien determina de manera autónoma si aumenta o no aumenta y en el evento de que aumente, en qué porcentaje aumente siempre y cuando no sobrepase el 100% del valor del IPC del año anterior. Sí, pero digamos que hoy en día por lo menos los establecimientos comerciales que sufrieron tanto, que estuvieron cerrados por tanto tiempo, tienen muchas facilidades para encontrar este tipo de negociaciones hoy en día que se pueden dar, se pueden permitir. Si se pueden permitir, eso como lo digo, depende de ambas partes, pero hay que hacer una aclaración, en el caso de los locales comerciales, no opera el incremento del IPC, hay el código comercio, establece otras variables, ahí se puede dar un caso de aumentos mayores. ¿Mayores? Así es. Bueno, vamos a otro de esos factores que podría presentarse y es el aumento del canon de arrendamiento y la fecha en la que comienza a aplicarse el contrato, debe informarse con antelación al arrendatario de forma escrita y hacerse llegar de forma certificada como lo estipula la ley. ¿Qué pasa si esto no sucede? Bueno, si eso no sucede, lo que pasa es que se prorroga o se renueva el contrato de arrendamiento en las mismas condiciones del término inicialmente pactado. Es decir, el canon no sufriría un incremento. No sufriría ningún incremento. Bueno, pues estos son algunos de esos factores a los que podríamos atendernos en caso de ese incremento para que lo tengan en cuenta también nuestros televidentes al momento de renegociar o en caso de que estén buscando o en caso de que se encuentren en situación de arriendo. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Unos minuticos y ya regresamos en Alodoc para seguir hablando de contratos de arrendamiento en pandemia. Ya volvemos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc y seguimos hablando de lo que ha sucedido durante la pandemia en cuanto a los contratos de arrendamiento con el doctor Luis Fernando Zúñiga López. También se está presentando una problemática y hay que decirlo algo actual y es que los inquilinos o los propietarios de los inmuebles se han quejado constantemente acerca de estos procesos judiciales de reclamación. ¿Por qué? Porque los arrendatarios pues no están pagando, no están al día en cuanto a sus arriendos, pero tampoco están entregando el inmueble. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, claro que sí. Cuando un inquilino no cumple con el pago del canon de arrendamiento, que es una de sus obligaciones principales como arrendatario, entonces el propietario o arrendador puede iniciar un proceso judicial buscando la restitución del bien inmueble arrendado. Ese proceso se tramita ante los jueces civiles municipales o civiles del circuito, dependiendo de la cuantía de las pretensiones. Se tramita mediante un proceso verbal. Y entonces, después de que se surte ese proceso y el juez profiere sentencia, si esta sentencia es a favor del arrendador, si el inquilino no entrega el inmueble, vendría el proceso de desalojo, que lo puede hacer directamente el juez o para ello puede comisionar un inspector de policía. Además, también está la alternativa de que se intente, no es obligatorio, la ley no establece que es obligatorio iniciar o intentar la conciliación prejudicial antes de acudir a los despachos judiciales mediante la demanda de restitución de bien inmueble, pero de intentarse. Si se llega a un acuerdo de conciliación entre el arrendador y el arrendatario y el arrendatario accede a entregarle el inmueble en determinada fecha y posteriormente incumple esa entrega, el arrendador puede ir al centro de conciliación donde se llevó a cabo el acuerdo conciliatorio solicitando que se pida al juez competente que comisione al inspector de policía para que lleve a cabo la diligencia de desalojo. Entonces, tienen esas dos alternativas los arrendadores en esos casos. Bueno, pero precisamente parte de la queja es la demora en estos trámites y en los fallos sin las respuestas. ¿Qué está sucediendo? Bueno, Diana, lo que sucede es que para nadie es un secreto que la rama judicial es una parte del Estado que vive constantemente congestionada y por lo tanto no solamente conoce procesos judiciales de restitución de bien inmueble arrendado, sino toda clase de procesos. Entonces, en ese mar de procesos es que esos procesos se demoran tanto en su trámite y eso es algo que se escapa de las manos de los ciudadanos. Pero pueden pasar meses y digamos que el arrendador sin poder recibir este beneficio. Así es, lastimosamente, y no solo meses, sino incluso años. Años. Bueno, vamos a contestar inquietudes que tienen nuestros televidentes. Lo invito a estar muy atento para que demos respuesta. Escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Galeano. La pregunta es la siguiente. Yo me río. Las personas que han perdido su empleo y no pueden pagar el arrendado, ¿están protegidos por la ley para permanecer en su casa? A propósito de lo que estamos hablando, ¿están protegidos por la ley? Claro que sí, eso es una pregunta muy pertinente. Pues la ley en materia de arrendamiento no consagra ningún tipo de exención o beneficio a favor de los inquilinos que pierdan su empleo. Uno creería que en algún contrato de manera eventual se haya consagrado algo a favor del inquilino, pero la verdad yo lo veo muy difícil. No veo a un arrendador fijando una cláusula que lo comprometa tanto con la situación laboral de un inquilino. Sí, sin embargo, si se está hablando por esos días de la cláusula COVID, o por lo menos ya ese nombre lo han puesto, digamos que de una manera coloquial, para anexarlo como una cláusula a los contratos. ¿Por qué? Porque digamos que debido a la situación y a todo lo que nos ha pasado y a la emergencia económica de muchas familias, se ha permitido negociaciones, se han permitido acuerdos, se han puesto por ejemplo en esta cláusula que si vuelve a haber un pico y tenemos que volvernos a encerrar en nuestras casas y nos quedamos sin empleo, pues podemos permanecer. No sé, ¿qué otras cosas puede incluir esta cláusula COVID? Que ya, digamos, hay que tenerla muy presente a la hora de hacer un contrato de arrendamiento. Bueno, muy bien. Eso ya queda a la libre discusión de ambas partes. Ya fijarán, por ejemplo, causarles determinación anticipada del contrato de modo excepcional por situaciones como las que usted acaba de mencionar, situaciones en las cuales se podría hablar entre las partes de una eventual exoneración de parte de los cánones o de todos los cánones y se presentan ese tipo de situaciones. Eso ya serán las partes en el contrato en específico quienes decidan qué incluirá esa cláusula. Y ciertamente el derecho pues se adecua a las nuevas realidades sociales, como lo es el caso de la actual pandemia. Pero eso ya queda a la libre negociación de los ciudadanos o de los particulares en cada caso concreto. Bien, tenemos otra pregunta. Adelante, escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Upegui y mi pregunta es si es legal que bajen el arriendo de un inmueble y que después de la pandemia cobren lo que dejaron de pagar. ¿Esto podría suceder? Bueno, ciertamente como lo expliqué anteriormente, el contrato de arrendamiento, como muchos otros contratos, se basa en la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes motu propio, mediante un instrumento que se llama el otro sí, yo creería que pueden pactar una disminución del canon de arrendamiento. Obviamente en ese otro sí tiene que quedar claro si esa disminución es temporal, por decir algo, por dos o por tres meses, o si ya es por todo el lapso de ejecución del contrato. Entonces, en ese evento yo creo que se tiene que tener es a lo pactado por las partes. Es decir, si pactaron que la disminución fuera temporal, pues la disminución fue temporal y si fue permanente durante la ejecución de todo el contrato, pues es durante la ejecución de todo el contrato. Y, perdón, complemento, si pactaron que la disminución es por todo el término de ejecución del contrato, entonces uno entendería que ya cuando se renueve el contrato, los incrementos están atados al IPC como se manifestó anteriormente. Sí, pero entonces, como lo preguntaba la televidente, es legal, digamos, si se negoció inicialmente un descuento del 50%, por decirlo de alguna manera, y termina el contrato y es hora de renovarlo o simplemente pues termina la pandemia o llega la vacuna o cualquiera que sea las situaciones actuales y dice el arrendador, bueno, entonces el incremento es este o el nuevo canon es este, más lo que me dejaste de pagar seis meses atrás, esto es legal, podría hacerse. Bueno, como digo, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad se puede pactar, lo que tiene que quedar bien claro es que se pacta, tiene que quedar claro si la disminución implica una condonación, es decir, si se perdona lo no he dejado de pagar o si no se perdona, porque también de manera libre y voluntaria pueden pactar, bueno, durante tantos meses págueme solamente el 50%, pero posteriormente me paga el 50% dejado de pagar en su momento, entonces, una vez más, eso está supeditado a lo que pacten las partes, depende de lo que pacten, yo creo que todas esas modalidades son viables. Y tendría que haber quedado por escrito también. Eso es lo ideal, eso es lo ideal para evitar posteriormente problemas de reclamaciones de una parte contra otra, siempre lo ideal es que todo ese tipo de modificaciones consten por escrito, porque lo escrito, escrito está. Bueno, hay una pregunta también adicional que nos han hecho por las redes sociales y es, ¿se puede terminar un contrato de arrendamiento cuando se vende la propiedad? Claro que sí, Diana, se puede terminar. Entonces, cuando el arrendador o propietario vende el inmueble, lo que tiene que hacer es comunicar por correo postal, por servicio postal autorizado al arrendatario o inquilino con tres meses de anticipación mínimo a la terminación del término inicial del contrato o de sus prórrogas. Y en ese caso, el inquilino tendrá que devolverle el inmueble para que él pueda entregarlo en virtud de las obligaciones contradidas en el contrato de compraventa. Sí, lo que pasa es que muchas veces en estas negociaciones exigen la entrega del inmueble inmediatamente. Entonces, en este caso, también podría desalojar ese inquilino a si no le haya avisado tres meses antes. Bueno, yo creo que la ley es muy clara, pero también ahí hay que entrar a analizar cada contrato en particular, porque como opera la autonomía de la voluntad, puede que se hayan pactado en el contrato condiciones más gravosas para el inquilino. Eso depende del juego de la negociación que en cada contrato se haya pactado, pero desde mi punto de vista, yo creo que la ley es muy clara cuando habla de tres meses. Y si son tres meses, no antes de la comunicación, sino antes del vencimiento del término inicial del contrato o de sus prórrogas. Entonces, en mi opinión, solamente debería entregar el inmueble al término de vencimiento del contrato o al término de vencimiento de la prórroga, no antes. Podría tomarse ese tiempo, según la ley. Claro que sí. Y además la ley establece que se puede dar por terminado de parte del arrendador de manera unilateral, avisando con anticipación, pero tiene que pagarle al inquilino una indemnización. En este caso, que plantee para la entrega del inmueble por compra venta, no necesita pagar la indemnización, pero si quiere que le resituyan el inmueble ya, le tiene que pagar una indemnización al inquilino. El monto de esa indemnización debe estar pactado en el contrato y usualmente son tres meses de cánone de arrendamiento. El propietario del inmueble también podría decirle, bueno, por favor, me desaloja ya, lo necesito inmediatamente, pero, por ejemplo, este mes no me lo pague. Puede ser también parte de esa negociación para que pueda salir el arrendador o no? Bueno, ellos pueden pactar eso y en el ejercicio de su libre voluntad puede el arrendador proponerle eso al arrendatario y el arrendatario, dependiendo de lo que hayan pactado en el contrato, determinará de modo libre voluntario si acepta o no acepta. Bueno, finalmente, doctor, ¿cómo ceder un contrato de arrendamiento? ¿Es posible? ¿Debe quedar también estipulado en ese contrato? Bueno, claro que sí. La cesión del contrato de arrendamiento, tanto por parte del arrendador como por parte del arrendatario es posible y en el caso del arrendatario solamente es posible siempre y cuando el arrendador lo haya facultado expresamente para ello, de lo contrario, esa cesión no tiene ningún valor. Bueno, pues finalmente ya para terminar, recomendaciones, doctor, usted viene de parte del Centro de Conciliación de la Personería de Medellín y le agradezco que esté aquí acompañándonos estos minutos. ¿Recomendaciones entonces para la actualidad, para las personas que están en este momento en arrendo, para los que lo están pensando, para aquellos que están buscando, digamos, en este momento vivienda? Bueno, claro que sí. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a sus televidentes. Recuerden que lo ideal siempre es celebrar contratos por escrito. En el caso de los arrendadores, pues mirar y examinar bien los antecedentes de sus futuros inquilinos. En el caso de los inquilinos, también mirar que el arrendador sí sea el propietario del inmueble, porque así como el arrendador puede estar sujeto a estafas, el inquilino también puede estar sujeto a estafas. Entonces, verificar bien que la persona que le esté alquilando, si es el propietario del inmueble o si cuenta con un poder o autorización para entregarle en alquiler dicho inmueble. Y también, gracias por la oportunidad para poner de presente a la ciudadanía que el Centro de Conciliación de la Personería de Medellín está presto para atender las solicitudes de conciliación de las personas que acudan a nuestra institución. Bueno, nuevamente, gracias a ustedes también, por supuesto, por acompañarnos. Esperamos que el tema de hoy haya servido bastante, que hayan tomado nota, porque todos estos consejos seguramente nos sirven a todos para tomar buenas decisiones. Nos vemos en otra oportunidad en Alodoc. ¡Suscríbete al canal!